al descubierto como cada miércoles soy juan fran albert director al descubierto acompañado como siempre de adrián justo el jefe de redacción que tal adrián dispuesto a darlo todo como siempre si ha sido un día movidito pero pero aquí estamos como cada miércoles día movidito ha habido cosas bueno 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 pues nada ya os veo por aquí hoy hemos empezado pronto en big borsan bueno no tan pronto big borsan que tal cómo vais qué tal qué tal nada con muchas ganas de estar aquí un miércoles más y así vamos a empezar nuestra primera sección el foco en la que os presento al primer invitado que ya estuvo aquí hace ya bastante tiempo un activista lgbt y q plus hablo de carlos mz carlos mora qué tal muy buenas chicos todo bien muchas gracias por invitarme la verdad y la verdad que si hace más de un año creo que más de un año pero bueno 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 han pasado muchas cosas todos hemos tenido una agenda apretada y encima con todo este ciclo político ha sido toda la gente locura totalmente y en relación a los derechos del gtbi la verdad es que siendo sinceros de verdad o sea la broma no me pensaba que me vais a invitar precisamente después de todo lo que ha pasado con él con el psoe yo la verdad es que es una pena la verdad que me hayáis invitado o sea ojalá puede decir los que a gusto y poder veros no pero los motivos yo no me los imaginaba o sea soy el primer llamarme ingenuo no me imaginaba que estaría aquí para decir que el psoe pues lo ha vuelto a hacer y bueno aquí estamos totalmente totalmente la verdad es que si ha sido una sorpresa pero bueno antes de entrar en materia carlos quería que te presentas un poco a la gente no a los que estamos aquí porque a lo mejor alguno no te conoce no a ver quién es carlos porque te hemos invitado no cuál es tu trayectoria un poco lo que tú quieras pues mira para quien no me conozca me llamo carlos y bueno pues me englobo más bien como activista el eje de pico a plus la verdad es que yo muchos años dedicándome al tema de activismo también bueno pues iremos desarrollando bueno me gustaría desarrollar unas cosillas cronológicas para situar en qué momento estamos del psoe como hemos llegado hasta aquí porque la verdad es que nos ha sorprendido mucho esta semana creo que se ha hablado mucho de esa q y ese plus que se ha quitado en el colectivo el gt bien el psoe pero la verdad es que el psoe lleva ya muchos años haciendo estas pequeñas cositas que bueno si las cogemos una a una no parecen mucho pero ya llevan muchísimo y nada pues desde la ejecución y redacción de la ley trans el 2021 tuve el placer orgullo honor llamarlo como queráis de también poder intervenir en ese proceso que fue cuando empecé más abiertamente a temas de activismo de colectivos y asociaciones y hasta el 2021 hasta hoy que se pudo sacar la ley trans esa como como se sacó y bueno pues hoy ya está aquí no entonces bueno pues esa es un poquillo mi trayectoria no si la verdad es que una trayectoria que bueno en un momento donde parecía que hacía mucha falta no donde parecía ese empujón donde además pues habían también otros activistas LGTBIQ algunos que sí que siguen no hay un día tras otro como tigrillo no que yo creo que de hecho es de los pocos que sigue ahí todos los días en el contenido que es algo muy complicado tarde creador de contenido y aguantar ahí sacando vídeos cada día es un peñazo de hecho la mayoría de gente que da contenido tiene otro trabajo vale y luego cuando puede sacar esto porque vivir de crear contenido más siendo izquierdas explicadísimo totalmente yo lo digo muchas veces con temas de otros activistas LGTBIQ plus o sea yo al final sí que verdad que también lo hablábamos antes igual salgo momentáneo porque pasa algo me pronuncio al final como llevo mucho tiempo en esto así que es verdad que siempre tengo algo que decir por porque al final lo que hablábamos cuando salió la ley trans o cuando ha pasado esto del PSOE no sólo hay que comentar esto sino que es lo típico de pues os acordáis hace cinco meses hace cinco años hace seis años pues bueno pues al final gracias a mi trayectoria puedo ver todo con mucha perspectiva de cómo ha estado evolucionando y cómo ha ido en este caso retrocediendo pero yo lo digo muchas veces menos mal que existe gente como trígrillo como Marc Amprolet como carlantonelli porque a mí me hacen no tener que estar activo los 12 meses del año o sea yo al final también me puedo permitir parar en el tema de activismo y dedicarme más pues a trabajar porque al final pues tengo que comer tengo la manía de comer porque hay muchísimos activistas que se dejan la piel la verdad o sea que bueno reconocimiento por ellos totalmente como has dicho una pasada totalmente totalmente nosotros te digo sin querer ponernos méritos yo creo que hemos trabajado nuestro proyecto por encima de nuestras posibilidades ahora estamos empezando a encarreglarlo un poco pero pero de una época que que ojo que ojo que no 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 tuvimos todos cálculos ahí hicimos pero bueno bien bien estamos arreglando yo si queréis ya le doy porque quería hacer un contexto antes de empezar no sé si corto pero es que perdona ahí ya tenemos gente echando que está comentando cosas y mic mic por ejemplo nos ha dicho el sol es invasivo ter y maido cascasio últimamente están socializando por encima de sus capacidades vale carlos pues sí quería hacer un contexto porque al final como es como decía han pasado muchos años desde que tenemos este gobierno progresista desde que el peso entró a gobernar este país con podemos consumar etcétera pero bueno permitirme que haga el foco en el peso no porque es bueno un poquillo también por lo que hablamos aquí y bueno yo creo que el peso en el año 2021 marcó esa pequeña postura que quería hacer con el tema de la ley trans fue yo me acuerdo en el proceso de la elaboración de la letra que como digo tenía la suerte de poder participar en la elaboración del proyecto de este proyecto y para la ejecución se vendió a de puertas para afuera como un súper logro al final todo era de luces y colores y bueno sí que es verdad que se vieron los déficit de la letras en temas de personas nominarias menores trans etcétera etcétera pero al final todo el mundo coincidió de que era algo mejor de lo que ya teníamos y al final se quedó ahí claro las personas que estuvimos en esos despachos en esas reuniones pues realmente estábamos muy preocupadas porque al final siempre era como hay vamos a incluir personas nominarias vamos a ver qué podemos hacer con esto y siempre nos encontramos con la misma piedra y pues es que yo me acuerdo muchísimas reuniones que estaba estaba podemos estaba compromiso estaba h bildu y decían es que el psoe no aceptan nada de esto o sea no podemos ni debatirlos entre los demás partidos políticos porque el psoe no lo va a aceptar y yo creo que eso no se vio mucho de puertas para afuera pero me parece importante de remarcarlo yo creo que después se acabó el gobierno la primera legislatura se fue irene montero yo creo que el nombramiento de ana redondo creo no sé si vosotros queréis decir algo de esta persona se fue también muy viral que echarán de un lado a irene montero que la persona que iba a estar el ministerio de igualdad fuera ana redondo una persona completamente diferente y yo creo que ese es un hito que que hay que tenerlo muy en cuenta para hablar de lo que está pasando ahora mismo con el psoe y es que el psoe lleva mucho tiempo avisando de que no está a la altura del movimiento feminista y de que ni siquiera es capaz de identificar que no está a la altura cogerán a redondo esa mujer que vino porque a los amigos de 50 años de pedro sánchez les molestaba a irene montero es que hay que recordar que esto pasó y fue así ana redondo esa mujer que ante la ley trans se quedaba en una puerta se quedaba en un segundo plano mientras que se reunía con asociaciones transfobas y que muchas de ellas hace poco también se ha reunido con otra que se dedican a acosar a padres y madres que tienen hijos trans o sea en qué momento una ministra de igualdad se se va a juntar con personas transfobas y al final el marco de ana redondo es no es que discurso diálogo señora si usted se está sentando con colectivos transfobos o sea hasta qué punto hay un diálogo o sea hasta qué punto sentarse con este tipo de personas está siendo bueno para la lucha feminista y el gtbq plus claro yo ya está ya lo ha resumido nos podemos ir es que lo que has dicho es verdad es que es tal cual es tal cual el otro día bueno veo muchos debates con gente trans gente del colectivo en general porque evidentemente como persona cis hetero pues hay muchas cosas que a mí se me escapan y claro hay un argumento que a mí me gusta mucho que se lo he visto a muchas pero bueno últimamente a mí a skylar que es una persona trans que una mujer trans que fue a el podcast de jordi wilde que dices joder es el poco más escuchado de españa está muy bien ese punto punto para jordi lleva al menos 800 pero bueno punto para jordi wilde y claro yo digo él en un momento dado de la entrevista le decía algo así como bueno se tiene que poder debatir de todo no sea que no está de acuerdo con según qué cuestiones está bien que se hable y dicen y carmen ya es que le decía claro pero es que es un debate de cuyo resultado depende nuestra vida y de nuestros derechos entonces estamos debatiendo nuestro derecho a existir si existimos o no existimos no ya no si merecemos derechos o no si existimos o no existimos evidentemente si no existimos no tenemos derechos pero es como joder es que estamos debatiendo sí 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 estamos aquí es una putada claro luego jordi wilde decía no pero claro como es una cosa que tiene que ver con el interior con el sentimiento y claro que es que me decía es que hay muchas realidades que son identitarias y a nadie le piden tantas explicaciones como a las personas del colectivo a nadie decían la transesualidad también es una cuestión identitaria no te jodes si lo ponemos así para las personas trans y no se sigue comprando se sigue mogollón y se aprueba una ley que podemos entrar a debatirla si se hace bien no se aplica malo lo que sea pero que de alguna manera de patología da algo que debería de estar normalizado y vamos poco menos que se acaba la civilización o sea es que decía es que tiene toda la razón o sea independientemente de la postura que tengas ahí es que es verdad entrar al trapo según qué debates para ciertas personas es muy doloroso ya no es que te ofenda porque es que no me gusta tu opinión es que me están negando la existencia pues esto lo que está pasando con la q totalmente y yo también quiere decir una cosa con lo que decías de esta chica que también la conozco se ha hecho con la q porque no se pudo hacer con la t porque el partido socialista lleva muchísimo tiempo señalando a la t qué pasa no han podido con la t y han empezado con la q pero es que al final yo creo que las personas lo decías al principio los derechos se consiguen pero es que hay que hay que lucharlos constantemente el partido socialista no va a parar el partido socialista tiene un objetivo claro que son las personas trans entonces hoy es la q y la verdad es que aunque haya tenido mucho revuelo yo creo que la gente no es consciente de lo que esto significa no sólo que claro vayan a recortar sino que al final yo lo digo entonces el psoe antes no estaba siendo sincero porque no nos estaba reconociendo ahora es cuando se ha quitado la careta de que quería quitar el q y el plus o que ya lo habéis quitado pero es que eso significa que lo que habéis hecho todos estos años anteriores era mentira exactamente de hecho yo creo que no bueno de verdad claro yo creo que una buena manera de abordar esta tertulia no con este tema es explicar pues yo creo que mucha gente del chat o mucha gente que vea el vídeo en youtube después no sabe por un lado uno las implicaciones de lo que para muchos a lo mejor es una tontería de bueno hemos quitado una letra a lo mejor hay gente que no es consciente de lo que puede implicar a lo que puede llevar que está detrás de esto porque etcétera y luego qué significa la q que mucha gente no sabe lo que implica no sabe cuál es el concepto cuál es el constructo teórico que hay detrás de poner la palabra cuba y porque por si la gente sabe la l la g la te ya les cuesta y bueno y hablar de ahí pero la que tampoco me gusta poco claro yo mira me alegra que también digas eso porque es verdad hay mucha gente que no que no sabe qué es la q antes de decir nada de la q yo quiero decir la conversación que tuve con mi madre cuando se enteró de esto mi madre dijo ya has visto lo del peso y han quitado la q y el plus y me dijo que es eso de q y yo en ese momento no tenía energías para explicarle a mi madre una mujer de 60 años que mi madre sí que se puede considerar en esas feministas clásicas pero no porque sea transfoba que es lo que dice el peso y de el feminismo clásico no el feminismo clásico no es el transfobo o sea yo considero a mi madre una feminista clásica pero no es transfoba lo que hay en eso son personas transfobas no feministas clásicas y yo le dije a mi madre mamá ya ya te contaré que es la q sin embargo mi madre puso en su estado de whatsapp la bandera que es como la más inclusiva con las franjas de atrás con la intersexual y puso no sin la q plus mi madre no tenía ni idea de que era q plus sin embargo yo lo quería muchas veces aunque no sepas lo que es tienes que identificar que es algo mal mi madre le salió defender q plus porque sabía que si se empiezan a retroceder cosas van a por van a también e incluso a por las demás letras es decir muchísimas veces hacemos pedagogía con la gente para que comprenda letras para que comprenda realidades pero muchísimas veces ni siquiera hay que entender están yendo a por el colectivo tenemos que hacer un muro de contención todas las personas ya que está muy bien evidentemente explicarlo pero a mí lo de mi madre me pareció muy guay yo de hecho cuando vi en la historia destacada digo jolín la persona sabe que es q plus y sin embargo dice a defenderlo y yo creo que también tendríamos que tener muy en cuenta de que al final cuando tocan a un colectivo nunca va a ser a buenas o sea cuando es para retroceder ya nos podremos informar entre las personas que estamos pero pero es serio claro y al final q plus se utilizó sí que es verdad que es un término que aquí en españa nunca gustó mucho desde el principio porque viene de la palabra queer la palabra que viene de eeuu que queer en eeuu es como aquí nos llaman pues maricón asco viene como de esa identidad que al final como concretamente con las personas gays se reapropió la palabra maricón y ahora maricón no nos llama la atención a nadie y bueno lo que pasó con queer representan las personas no binarias las personas que son más disidentes de todo ese colectivo personas que son más andróginas que nos identifican con mujer con nombre entonces la qi plus no es una letra más es al final todas esas disidencias que sufren más este sistema de cis heteropatriarcal porque pues muchísimas veces yo lo digo pues si tú eres un hombre cis gay y tienes tu pareja con tus hijos pues bueno al final tu modo de vida es como cualquier persona cis hetero como vosotros o sea simplemente que tienes una pareja no pero las personas queer las personas más disidentes son doblemente más discriminadas en el día a día porque visiblemente son más disidentes por su expresión de género por cómo se vistan por cómo se expresen por la identidad como decíais entonces es que precisamente esa q es del espectro del colectivo donde más vulneraciones se reciben entonces directamente esa por las personas a por el colectivo que más daño está recibiendo ya de por sí efectivamente efectivamente no has podido explicarlo mejor aquí has dicho una cosa que me parece muy importante que es el tema de cómo afecta a comprar los marcos porque claro el primer paso es normal que celebre la victoria porque ya no solamente quitar la q y el plus sino es poder demostrar que se puede dar un paso hacia atrás incluso en formaciones técnicamente progresistas porque como tú dices es el primer paso es decir una vez has quitado esas dos que te impide quitar el resto que no se han atrevido ir a más porque los procesos para que no causen una rebelión profunda tienen que estar muy calmados no tienen que ser poco a poco esto es lo de la rana que se cuece lentamente en la olla no pues al final acaba hervidas gracias muy lento pues esto es exactamente lo mismo y aquí está el tema de ellas ahora mismo no podían ir contra la tec es decir no podían eliminar a las personas transexuales porque eso cuenta con incluso con un gran rechazo popular no es decir hay una gran aceptación eso todo que se llena una gran aceptación sino que se decidían se ve mal por una parte amplia de la población decir no es que las personas trans no existen pues ya no estamos ahí pero pero claro cuál es el primer paso mira quitamos una cosita y entonces ya porque de hecho que defienden muchos de estos grupos trans excluyentes pues defienden lo que ellas llaman lgb no lesbianas gays y sexuales y hasta ella y ya de la bisexualidad lo vamos bien porque igual queda mucho el eje igual se queda ya muy pasarse pero yo creo que este no es un paso no es el primer paso como decíamos esta es como la confirmación yo creo que todos hemos visto en las reacciones de las feministas clásicas del peso en twitter y es que literalmente ha habido personas que han dicho ahora por la t yo me acuerdo una mujer que es muy visita no os digo el nombre no por nada sino porque no me acuerdo porque si no diría su nombre que carla antonelli se posicionó al respecto yo lo que digo que le van a decir a carla antonelli si ayer se ha estado 40 años en el partido socialista que la van a contar a ella de que es el partido socialista y literalmente puso que había que gasear a carla antonelli es que me encantaría poder decirlo con otras palabras pero literalmente una persona del pesoe visiblemente el pesoe dijo abiertamente que había que gasegar a carla antonelli y luego el pesoe nos dice que todo está perfecto que todo está bien que ellos son personas que defienden el colectivo el eje típico plus bueno pues pues habría que ver yo una cosa que quería añadir y no sé si queréis comentar algo del chat o algo que están saliendo cosas si no comenta si quieres y lo vamos revisando aquí están comentando cositas con el tema del chat sobre todo para aclarar algún conceptillo que se estaba os nos pregunta por aquí me os parece cuido soy una brindada por supuesto soy una brindada lleva siendo de las disidencias del colectivo desde siempre o sea al final es la persona que su identidad para nada ha estado en el marco de lo normativo y al final es eso muchas veces no hay que vincularlo con con por así decirlo con la orientación sexual ni nada es que es una persona que es disidente del sistema total si es que me hace mucha gracia cuando llaman a todos estos movimientos autoritarios o dogmáticos totalitarios y joder a poco que te sabes un poquito de la norma vamos quiero decir que gran parte de los insultos que yo recibo en twitter es porque tengo un pelo largo y por lo tanto por lo visto eso me hace muy afeminado pero para estas personas es que está muy claro lo que es hombre lo que es mujer por eso lo que tú decías incluso tú con el pelo largo que cualquier persona que se salió un poco ya es señalada o sea claro que la q y la plus es necesaria es que son los que más se están señalando un concejal de que yo conozco de por aquí de valencia recibió una paliza porque tenía el pelo largo y bueno por lo típico al al grito de maricón pues nada pues como tiene ese pelo largo y como vistes de x manera pues tienes que ser homosexual no es no es homosexual pero al final en cuanto te sales de eso pues te arriesgas a recibir también violencias que es una cosa es alucinante yo mira justamente eso fue uno de los debates con el tema que se tuvo con lo de la ley trans y es que queríamos añadir enmiendas para que no sólo las personas el eje tv y pudieran recibir el eje de mi fobia claro esto al psoe que es como se llamaba se llamaba la enmienda total se llamaba discriminación por error y tú ves a una persona cis hetero identificas que es el eje tv y la agredes y claro es que eso no está considerada que tv fobia pero es que al final si tu cerebro lo lee como una persona en la gtb y tú la redes da igual que seas cis hetero es que has sufrido el eje de mi fobia correcto pues algo tan sencillo por ejemplo esta cosa tan sencilla en el psoe no se lleva adelante con ello es que son unas bases que decimos y muchas veces nos dicen que el colectivo lo que tiene y somos súper sectarios y yo me acuerdo pues jolín un montón de colectivos el eje tv coa plus no es terapia plataforma trans no binarios españa cogan etcétera hubo muchos que decíamos como como no vamos a incluir esto o sea es que incluso estamos metiendo esta enmienda para que las personas cis hetero también podáis acogeros a esta ley o sea de sectarios nada o sea más inclusivo literalmente y además es que necesitamos que también este tipo de violencia se consideran este bifóbicas porque entonces estamos mirando a otro lado es que al final la cual las denuncias por la activa y fobia el trabajo de denunciar que hay que denunciar y bueno como pasa con las de violencia de género muy poca gente denuncia no sólo es el hecho de denunciar es que se tengan registros porque es que se tiene que hacer algo y si ni siquiera se está identificando violencia de gtb fóbica a lo que es pues al final siempre queda eso de no pues en españa no pasan muchas cosas hace nada a un menor de edad le quitaron un ojo un hombre más o sea no habéis visto las noticias no me acuerdo qué municipio y dice es que eso ha pasado ahora y ese menor de edad que era menor de edad es que la habéis arruinado la vida entera o sea es que estamos hablando de cosas muy serias no y yo lo digo muchas veces está pasado en barcelona en el 2021 la asociación de no es terapia denunció de más de 200 terapias de curar la homosexualidad en el obispado de alcalá en el 2021 o sea somos conscientes de lo que estamos diciendo y de lo que está pasando yo creo que no la verdad pero bueno una cosa que quería decir chicos y es que pasó este año y no se ha hablado nada yo me acuerdo que a mí me pilló en austria porque estuve viviendo en austria una persona de sumar hizo una pregunta a no no era de sumar era carla antonnelli de además madrid y la dijo que se iba a reconocer a las personas no binarias en esta legislatura y ana redondo dijo que no que lo único que se iba a hacer era el pacto contra la lgtb fobia y esto no se dio la importancia chico lo siento mucho porque esto lo voy a repetir mucho hasta que me vaya no se dio la importancia de que tuvo pero la ministra de igualdad literalmente dijo que no va a haber avances en legislación lgtbi en toda la legislatura chicos si esto hubiera pasado en un gobierno del pp todos los colectivos toda la gente se hubiera llevado las manos a la cabeza literalmente la ministra de igualdad dijo que no va a haber avances lgtbi en esta legislatura es que estamos súper dormidos es que literalmente ya nos lo dijo por eso ahora con lo de la cuila plus que la hayan quitado yo digo es que ya nos lo llevan diciendo mucho tiempo y parece que bueno tenemos la izquierda tenemos este dogma de bueno como eso peor que gobierna en la extrema derecha voy a aceptarle a un gobierno progresista todo lo que me dé porque siempre va a ser peor que gobierna en la derecha y la verdad es que yo estoy cansado de esto estoy muy cansado porque es como ahora que me vas a decir que es mejor que gobiernes tú a que gobierna en la extrema derecha si literalmente vas a tirar cuatro años a la borda y en cuatro años de legislatura que ya nos has dicho que no tienes nada pensado porque no estaba en el acuerdo de gobierno a consumar y como no está en el acuerdo de gobierno no salen cosas nombre no se pueden perder cuatro años y más con las cosas que están pasando no hay nada que haya que revisar con lo que ha pasado ahora con samuel de verdad haces la legislación el gtbi es lo suficientemente robusta como para identificar la legtbi fobia yo personalmente totalmente totalmente yo solamente quería apuntar un par de cosas que es el tema de que nosotros ya está un poco cansados de el tema este de hay pues bueno mejor esto que gobierne la extrema derecha y dices o no quiero decir seguro que va a ser peor porque estamos un poco en el mismo momento que pasó con hillary trump que todo el mundo estaba pues pues para que gobierne gitar y que gobierne trump y dices que al final fue una mierda pero dices chico habrá que darte un golpe de atención es decir si te vas a escudar en que viene box que viene box que viene box y como viene box aquí nadie puede hacer nada pues pues que venga box es decir para para que no apliques las ideas que tenemos y que quiere una mayor parte de la sociedad porque o que al menos que al resto le dan igual después para eso que entre el pp y box por ahí te espabilas un poco de que estos votos no son prestados no a mí la verdad es que aquí llevo diciendo un tiempo el tema de que nos enfrentamos a un panorama poco problemático y es que la socialdemocracia se vuelva mucho más conservadora porque al fin y al cabo vea que una mayoría de la población es más conservadora en ciertos temas de los que se pensaba o que la guerra cultural de la extrema derecha está teniendo efecto entonces ya se llamamos esto en dinamarca no yo de hecho pensaba que el sur mejor quedaría por ahí es verdad que lo tiene un poco más complicado pero digo en este país yo siempre he pensado digo una izquierda pero que de verdad pues izquierda en todo menos siendo profundamente racista yo creo que triunfaría vale lo he pensado mucho tiempo porque es que hablo con gente de izquierdas de todas las edades y digo hostias es que que toda la gente tiene un pozo racista que es preocupante no digo falta que un día se den cuenta de falta que un día se den cuenta y digan uy pues mira vamos a tirar por ahí yo cuando llegó el bsw doble en alemania yo dije ya está digo esto es lo que va a ganar no sabes que no me acuerdo cómo se llama sí 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 es que creo que esto va a ser la nueva porque lo que tú hablabas la guerra cultural de la extrema derecha ha calado muchísimo o sea ahora mismo a nivel de 2024 hemos aceptado cosas que antes eran inconcebibles sobre todo con los temas de antirracismo es que me pasa a mí también con mis círculos de izquierdas que dices ostras no y yo la verdad es que bueno o sea que nos vamos a hablar entre nosotros tres que somos personas blancas o sea no vamos a engañar a nadie yo también humildemente tengo que decir que se me escapa se me escapa como ganar ese discurso de la extrema derecha pero la realidad es que lo que comentabas de dinamarca este partido que es jolín tengo que ser sincero a mí siempre me ha gustado mucho me acuerdo cómo se llama perdón pero el partido a la izquierda del peso de allí y ahora ver pues pues es que se ha abanderado de como el bsw da pena la pena pero que no llega a españa me gustaría pensar que no va a llegar el peso está haciendo unos movimientos que si la ley aquí te ocupas que si no sé qué movida también dijo de de la inmigración no se está formando la patita a veces en algunos temas si están de lejan están dejando dilatar la ley de regularización ya muchísimo yo me acuerdo cuando empezaron a tramitar la que el peso era como tenemos que regularizar a estas personas regularizar las ya si hay que regularizar las es mejor hoy que mañana y sabiendo que este gobierno progresista bueno pues yo no sé qué decir te sabes pues no me voy a mojar pero después de lo que hemos dicho igual no dura lo que tiene que durar si hay que si hay que regularizar a las personas hacerlo ya eso es por favor es que yo de verdad aquí aquí hay una cuestión también que lo estábamos comentando antes entre bastidores que claro esta decisión es una decisión que ha tomado cada aquí esto ha pasado un poco en el congreso del psoe no pero soy como todos los partidos cada equis tiempo celebra un congreso donde todos se reúnen y deciden qué dirección toma el partido para los congresos son pues sobre todo para la gente de el chapo si no lo sabe súper importantes porque pueden cambiar la definición de un partido de un día para otro por ejemplo el famoso congreso del psoe del año 81 82 no me acuerdo donde estaba felipe gonzález eliminaron el marxismo y pasaron a ser un partido socialdemócrata por ejemplo y así muchos partidos no ciudadanos se quitó la excepción de centro izquierda de los de socialdemocracia en fin puede mirar muchísimo y por ejemplo uno uno de los congresos más importantes a nivel europeo que lo conoce poca gente no recuerdo qué año fue pero fue el el venstre también que es un partido de dinamarca el venstre si tú lo traduce significa izquierda bueno pues es el partido de derecha conservadora de allí el partido republicano también en eeuu pues bueno antes era era la referencia del liberalismo progresista por partido de abraham lincoln y en algún momento pasó algo mientras que el partido demócrata muchos republicanos lo echan en cara al partido demócrata del partido del kukuzklán y es verdad lo era eran los que defendían la esclavitud pero que hace 200 años es que los partidos han cambiado mucho entonces es muy importante lo que se hacen estos congresos porque luego se va a traducir en en políticas activas entonces claro aquí que estaba pasando que es lo que te está diciendo el peso es que va a seguir una línea más conservadora y que se va a traducir de cara de cada parlamento la pregunta es por qué esa es la gran pregunta que nos hacemos aquí porque es para contentar a los socios más conservadores como tuts es para contentar a y atraer a sectores feministas trans excluyentes es para atraer a votar algo tanto descontento del pp que no puede ni ver a fijo a la cara como es un poco todo es a una estrategia de pedro sánchez que desconocemos que el cabrón la verdad que para mantenerse en el poder lo sabe ese ese debate esa esa disquisición como diría a rajoy estaría interesante también comentarla yo yo no sé cómo cómo lo veis vosotros y vosotras yo la verdad es que tengo un poco una mezcla de ideas al respecto no porque yo no dudo que buena parte de las leyes en material legislativo más práctico se ven para acercarse a junts eso lo tengo claro hay que acercarse a junts ya pnv porque de ellos teóricamente depende la legislatura y como pueden dicho partidos como podemos pues a lo mejor también depende de mí a lo mejor mis cuatro votos valen lo mismo si me pongo cabrón que yo creo que es algo que tiene que hacer un poco el resto de la izquierda no es decir pues oye si los x votos del pnv son vitales a lo mejor los x votos de compromiso también son vitales porque si no sacan nada no lo de por hecho no van en un pack no y yo creo que esto es bastante importante bastante importante y claro está un tema de legislativa 2 el tema de que el sol está viendo que hay un viraje social conservador y que ciertos partidos socialdemócratas han mirado para atrás en ciertas cosas y no solamente no les ha ido mal sino que se ha ido bien y han dicho pues bueno porque no probamos nosotros también es verdad que hay un debate que a lo mejor no hemos sacado que es cómo se coló la enmienda del de quitar la ley la cosa de la cuya el plus que realmente fue con nocturnidad y alevosía esos quienes son exacto porque al final de la noche fue al final de la noche cuando no había nadie vale es decir de los compromisarios estos que tienen los delegados había como muy pocos delegados ya vale porque era para para la noche y para la noche me tiene esta enmienda se organizaron aprobada vale que estamos también es un poco excusa no pero usa pero la votación los números son los números sí pero creo que no nos fueron no es que votarse en todos los delegados a favor o en contra sino que creo que acordaron por la noche no para para ver si salía aprobada o me equivoco que no sé si tiene la información a lo mejor me he tragado propaganda del psoe pero pero yo creo que que no vale ahora ahora le he hecho un vistazo si sale esa enmienda es que el psoe está ahí yo me acuerdo las declaraciones de víctor en el debate con irene montero irene montero fue muy blanda para como decir en montero pero a víctor guti les habría que decirle usted no está a la altura de su trabajo o sea es decir no es capaz de ni defender al colectivo el gtbi ni dentro de su partido como para poder defenderlo en españa sí que es cierto que es cierto que lo hicieron con esas condiciones pero al final sí sí eso prosperó fue porque ese móvil el movimiento tránsfago está muy bien organizado en el psoe claro estamos hablando de que no son como nos quieren pintar de cuatro señoras mayores bueno a ver si hay misoginia más parte del pesoe totalmente el tiempo no son organizadas más dinero del que del que nos pensamos de hecho hay que decir los los sectores trans excluyentes dentro de los movimientos sociales y los movimientos progresistas tienen fuerza tienen bastante fuerza y en fin se ha provocado un fisma que yo creo que es evidente y de hecho bueno ahora es verdad que no hace tanto ruido en el sentido de que no se ven tantos lanzamientos de cuchillo pero hemos vivido momentos de debates encarnizados de peleas de conflictos en las manifestaciones en los colectivos por estas cuestiones en las redes sociales que al final en lo que se ha traducido es que esos sectores que nosotros entendemos que son más conservadores porque claro el argumento de las personas trans excluyentes es que los conservadores somos nosotros las personas que queremos decir que las personas trans existen porque claro si ligamos el constructo social del feminismo a una cuestión identitaria ya no es material y tú oye estás yo sé que estás cómoda en 1885 vale con martin mcfly pero hay que volver hay que volver a la realidad y reinterpretar lo que es lo material e intentar llegar o decir que no es que hay vidas humanas lo que claro claro decir que eso no es materia poca broma evidentemente hay cuestiones identitarias y sociales y culturales y todo lo que tú digas pero hombre desvincular lo de lo material cuando hay datos que prueban tantas cuestiones tantas discriminaciones tantas historias quiero decir es que al final está tan claro que es un inmovilismo psicológico brutal y bueno están las que dicen bueno yo estoy de acuerdo con esto pero aún así no puedo poner de acuerdo con la cola de enfrente y de shock pero hay algunas que lo han convertido en su bandera y en el ataque en la confrontación directa a esa cuestión ya así ya está claro pero dices joder que entre 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 las feministas o la gente izquierda está excluyente y la izquierda no está excluyente estoy convencido de que hay muchos puntos en común que a lo mejor no hace falta de centrarlo todo ahí o sea se puede hacer una confesión pues no 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 es puesto fuera y quitamos la q y la ley está afuera dices hombre y luego se supone que los que los que somos totalitarios somos el resto ostras no sé hay que buscar ahí que claro que yo estoy convencido de que habrá gente de nuestro lado que empieza como nosotros que será completamente imbécil segurísimo pero pero hombre es que esta pelea que por cierto ante estos conflictos la extrema derecha así protándose las manos no sé y leía hoy en twitter o en blue sky ya ni mejor estoy en tantas redes y me acuerdo pero algo así como un punto y desde algo así una publicación que tengo así como llevan cayendo las letras y estaban citando otra publicación que ponía que las mujeres del psoe pues habían celebrado la votación y otra otra persona citaba ambos y decía sí sí y las mujeres de box también lo están celebrando como dice el nombre yo creo que has visto en public fax una cuenta muy interesante la compartir un carrusel puede ser puede ser a veces a veces veo también la juana con varios sitios puede ser puede ser pero pero es que es verdad y de escoger no ves que estás compartiendo ha visto cosas ridículas dices joder lo dices que somos conservadores el resto y tú estás compartiendo espacios de debate para ponerte de acuerdo en esto solamente con la extrema derecha así es que se dio el caso además antes cuando han comentado los movimientos estos lgb pues una de las asociaciones en reino unido que más defendían lo del rollo lgb y quitar la t del colectivo la sede era la misma que la de una organización ultraderechista vale y luego box de copia copia a estos sectores buena parte de las campañas que hacen el grupo de box de madrid invita a lucía echevarría creo que fue al a la asamblea de madrid por estar de acuerdo con esta cuestión y no es nada raro ahí nada raro unas personas que si pudieran te regalarían a la cocina otra vez de una patada y con la falda por los tobillos y el pelo lleno de rulos por favor es que estamos estamos tontísimos yo después de ver a lidia falcón con box dije ya olvidado total y además a mí o sea lo de estas estas mujeres feministas decir las que nos quitamos lo que habéis hecho en los 80 y los 90 claro lidia falcón que te tengo que decir a ti de la lucha feminista los 80 y los 90 ahora bien estás con box cariño claro que no me sabe decir más totalmente es que no tiene ningún sentido y la cuestión es eso que esto es un poco todo pues producto de cómo está triunfando la guerra cultural de la extrema derecha no es decir de cómo están consiguiendo colarnos un montón de marcos como se lo están colando a la izquierda su bueno pues están colando a más bien a la social democracia al movimiento rojipardo etcétera etcétera y de aquí vale me parece algunas cosas interesantes por por sobre todo porque podemos esperar no y a mí la verdad es que yo diría que el movimiento trans excluyente yo diría que electoralmente no era demasiado potente no porque de hecho presentaron su propio partido os acordáis feministas al congreso tuvo una risa de votos pero es verdad que seguían organizadas dentro del peso y sí que es verdad que aunque esos movimientos que diría que electoralmente es pequeño tampoco es tan ridículamente pequeños o todos los comparamos con la gente que es capaz de movilizarse por por el sentimiento cuir no por las disidencias sexuales no que al fin y al cabo pues tampoco es un gran héroe de votos muy grande que ese es uno de los problemas no son las cosas que veo con este tema es decir que el psoe puede atreverse a ser lgb porque es ahí nuestro curso de la población el eje el lgbti no es decir los que están ahí están ahí porque luego las personas trans hasta hace nada eran muy pocas las personas no binarias queer y tal también el concepto bueno vale pues yo pierdo ese potencial de voto y a cambio intentó pescar más en ese otro lo reducto entonces claro es un tema muy serio no porque claro que que box o pp como vayan por ahí de hecho yo creo que el peso también puede haberlo hecho porque había muchas de las que llaman feministas históricas no que tanto ya con el pp y han dicho pues bueno a lo mejor pillamos de ahí y además es que es lo que tú dices que el peso está dando muchas pistas porque cada congreso que ha hecho el feminismo del sol en los últimos tiempos ha sido con la mitad del tercerío es decir no se han escondido absolutamente nada vale eran ellas como ponentes y dices ostras o sea cuál es tu línea y cómo las estás separando muy claramente no de lo que es de la izquierda y tal y el problema a mí es ese no que claro como tan poca gente yo diría que más en gente joven no pero que muy poca gente está como informada de qué es esto de la importancia que tiene y tal y han dicho pues vamos a vamos a dar la batalla por ahí a ver qué pasa es que no sé qué opinar del peso es que no le entiendo la verdad yo muchas veces digo no tendrá asesores del peso y yo es imposible que no tenga no me claro de hecho tiene mogollón no voy a saque yo creo a ver al final pero sánchez y su ejecutiva no dan una puntada sin hilo entonces así y si lo han hecho es por algo lo que pasa que yo creo que puede ser a lo mejor una buena estrategia para ellos mantenerse en el poder o mantener su caladero de votos pero claro a costa de aquí a costa de que a lo mejor piensa mira sacrificó la q y dos o tres cosas que le importan a cuatro diciéndolo mal pero gracias a eso puedo sacar adelante que si la empresa pública de viviendas que sí es decir a lo mejor han hecho una lectura en esa línea pero es que luego a ese nivel tampoco haces una mierda es eso es que la empresa pública de viviendas ya se ha quedado nada ya han dicho que vas a una empresa que no va a crear vivienda lo que va a hacer es movilizar lo que hay y tú a ver si no vas a crear vivienda y lo que vas a hacer es coger la sareb y cuatro mierdas más para poner un poco de vivienda pues a lo mejor no es eso porque no necesitamos pisos destruidos en torre lodones la gente necesita vivir lamentablemente en valencia barcelona y madrid porque son los núcleos de trabajo también que cojas viviendas de la sareb que están perdidas de la mano de dios en todas partes pues bueno tampoco creas que solucionas el problema entonces eso porque en españa no es que hay un problema de vivienda hay un problema de vivienda en los sitios que te permiten desarrollarte como persona porque yo creo que en extremadura claro que hay un montón de vivienda pero a ver en qué puedes trabajar a ver cuánta gente puede vivir mientras vive en extremadura de su trabajo con el tejido productivo tan débil que tiene y es un problema que si no lo soluciona el tema del tejido productivo que es una cosa que llevaría mucho de tiempo pues lo más urgente es intentar solucionar el tema de vivienda creando vivienda en los sitios donde se requiere pero claro eso hace que mucha gente rica y muchos propietarios pierdan dinero yo creo que el peso es un partido que sea bandera de progresista de izquierda pero al final lo que vemos desde fuera es que constantemente están haciendo cálculos para ver cómo poder acercarse a ese centro derecha y robar votos y al final pues lo de progresista y de conciencia social se le queda atrás porque al peso y no le interesa al peso y lo que le interesa es son esos cálculos que hacen ellos de pues lo que decís hago una empresa pública de vivienda pero bueno no vamos a hablar de expropiar viviendas vacías ni a bancos ni a nada porque eso me quita los votos de la derecha y al final es que lo que hablábamos de verdad la mejor opción es que gobierne el psoe de verdad que está constantemente obsesionado con llegar a ese límite de bueno esta es la línea de la derecha y me quedo aquí un milímetro más abajo no o sea es cierto es cierto yo compro tu teoría realmente un momento y quiero leer alguna cosa del chat me ha gustado mucho comentario de ayuda y estaba en el coche en modo radio y no puede hacer una cosa parece que el psoe no es consciente de electorado y como de polarizados están a causa de los medios se creen que todavía son capaces de reducir el electorado más disco del pp cuando estos no pueden ni ver ni en pintura el sol y más otras cuenta de que tiene votantes sino que digres como tal pp sin importar el cadáver de las propuestas y está en el sol y aún después de tantos años no entiende esto es una realidad o sea lo que has dicho obviamente mucha gente derecha piensa lo mismo durante el psoe vale yo creo que el votante del bipartidismo es bastante fiel pero la cuestión aquí es que el psoe está venga y dale que te pego con lo de intentar pillar a ese electorado centrista que se demostró que no existe es decir cuando cuando fue en las elecciones 2020 2019 2020 2020 no ahí estamos súper pesado con ir a pescar en el granero de ciudadanos vale y estaba ahí con que si el referéndum en cataluña que no y tal y se comió un mojón porque esa gente no iba a votar el psoe nunca se fue a la boca del pp y a box máximamente decirle pero que vamos a votar al psoe o sea ahora mismo con pedro sánchez le han hecho lo mismo que decía la pablo iglesias de tú hablas con la gente yo la concentración normal y un montón de gente lo odia a muerte y no saben explicar exactamente por qué lo dieron a muerte vale y pero sánchez aguanta porque tiene el sol detrás es decir porque el psoe es el partido del estado no a mí de hecho me hace mucho me gusta mucho algunas algunas denominaciones que le ponen los fachas no es una denominación que le pone la izquierda alternativa que le llama el partido del orden porque joder es que verdad en casi todos los países del mundo es el partido conservador el partido del estado y aquí es más bien el partido del sol cada dos formas al estado y gracias a eso puede aguantar esta campaña le pasa un partido de izquierdas y un partido de izquierdas se desintegra con esta campaña en contra vale como básicamente le pasó a podemos y sí exacto y demás luego a ver nos dicen más cosas y lily h no habrá pasado con falco como con la movida madrileña que siempre fueron hijos de derechas y no se acaban la puntita hasta ahora no sólo yo que decirte yo diría que no porque yo diría que la gente progresista no hemos hablado un montón en muchos directos porque ha pasado con un montón de cosas hay carlos que estás súper acertado porque la patita la lleva asomando 350 millones de veces entonces claro aquí la alternativa que solemos proponer es que ostras en un como decía juanfran también no en un mundo que parece que ahora mismo se está polarizando hacia la hacia los extremos sobre todo sobre todo los extremos no pero donde parece que es verdad que hay dos bloques ideológicos que cada vez para mí me cuesta más reconciliarse acercarse al auto al otro no parece la mejor de las ideas ya no solamente por una cuestión de pura decencia y ética moral evidentemente sino que a nivel estratégico de verdad es esto bueno o sea de verdad no debería de ser todo lo contrario y ya habló aquí a momento ya preso de solamente sino también a sumar y a todos los partidos que aspiran también a disputar el mismo espacio es como no habría que hacer lo contrario es más yo no solamente voy a quitar una de otra es que habría que ser como decimos aquí muchas veces empujar la ventana de oberto más todavía para la izquierda al ser todavía más subversivo otra cosa es la estrategia comunicativa o sea como lo contemos y de qué manera lo contemos y de qué manera lo planifiquemos pero si soltar discursos que sean rupturistas porque al final lo que vas a conseguir siempre va a ser menos tres coños si aspiras al 5 tras el 4 coño aspira al 10 aspira a conseguirlo todo ya basta de conformarse con migajas de mierda con es que es que es increíble es increíble hay que ir a por todas sino qué tipo de izquierdas somos que y empezó yo creo que se equivoca mucho mucho con esto y sobre todo también los partidos de la llamada izquierda alternativa o transformadora intentando copiar al psoe hasta el pp copiando a vox psoe copiando al pp y sumar copiando al psoe y es como que bien pues box a quien copia a los nazis es que es terrible o sea nadie lo ve de verdad que esto es un horror el eterno viaje a la moderación y te sale regular es que no sé no tiene ningún sentido ningún sentido es terrible es terrible va a salir muy mal pero al psoe se le va a hacer muy grande este monstruo yo me acuerdo con las campañas de desinformación bulos que claro cuando sólo le pasaban a podemos no pasaba nada y ya las personas a la izquierda del peso y le decíamos os va a tocar os va a tocar y mira ahora todo lo que está pasando al final el peso y nos hace cargo del país en el que vive prefiere pues simplemente como es el partido que el partido número uno de la izquierda ya está pero lo que se le olvida el psoe es que van a ir a por él en cuanto puedan es decir han ido a por podemos se lo han cargado ahora irán a por sumar se lo van a cargar pero es que que se piensa el peso de que se va a librar del ataque de la extrema derecha para nada copiando la extrema derecha además te van a comer enseguida totalmente y aparte que digo que el psoe hace mal los cálculos si cree que puede surgir en este escenario es la izquierda alternativa es decir esta estrategia de apoyarse en el pnv y en junts tiene las patas muy cortas porque el pnv y el junts tienen los votos que tienen y en el momento en que no les salgan las cuentas te van a pegar una patada voladora vale sobre todo junts pnv no tanto porque de hecho el pnv tiene una tradición pactista muy fuerte con el peso en el país vasco pero junts junts que es prácticamente tu rival y al que has humillado en cataluña que le ha escrito todo le ha hecho un tercero en plan de que no gobierna ningún sitio porque gobiernas tú prácticamente o sea en cuanto pueda te da la patada o sea todo te la da porque por suerte cada vez que el pp y junts hablan y dicen a lo mejor pactamos y dice box a esos a la cárcel vale no hay que no hay nada de lo que habla el pnv y el junts que yo conocía de hace unos años ahora se le está yendo un poco la olla porque ahora le está saliendo competencia más a la derecha pues lo mismo pero el tanto pnv como lo que era el pdk antes eran yo lo veía como partidos de centro derecha liberal al estilo europeo como la cd un poco a lo que aspiraban y ellos entienden el discurso dentro de unos marcos mínimos del liberalismo para lo bueno y para lo malo te van te van a recortar por un lado pero por otro pues no te van a destruir o no lo van a intentar vale y ante ciertas amenazas como la extrema derecha van a saber tener cierto sentido de estado para lo bueno y para lo malo pero claro en algún punto hay que ponerla hay que hay que poner la barrera porque si el pnv lo va a tener ahí está ahí también como que no tiene muy claro tampoco lo que hacer pero es que esto es insostenible o sea no te puedes llamar el gobierno más progresista de la historia haciendo esas mierdas es decir en que ha sido progresista deje claro hay un meme que me gusta mucho que además sale el el de pnv que nunca más probable como se llama este chico que se hace de malo vale que pone tuvo días al psoe por ser de izquierdas yo le odio por ser de derechas no es que claro y es como es que es algo así es como ay vivimos vivos en un gobierno social comunista y ojo es donde está donde está el social comunismo donde está que yo lo vea puede haber corrupción todo lo que quieras yo creo que casi todo lo que está saliendo del psoe de corrupción son mierdas que se inventan la extrema derecha la verdad porque todo huele un poco raro pero bueno pues si corrupción en el psoe sorpresa es lo que hay igual igual el pp todo eso el nepotismo re clientelar lo que todo lo que quieras yo te lo compro es cierto pero a nivel ideológico dices bueno dónde está quiere decir si es que es es una es una marca blanca del pp yo creo que una marca blanca del psoe al final si es que y luego cuando hay sobre todo cuando llegan las vacas flacas sus medidas económicas son siempre las mismas mira de hecho estaba por aquí diciendo en el chat juda y v esto es otra cosa que no me entenderé en el 2008 europa empezó a decantarse más por la derecha por la crisis global que empezó con la vida de lehmann brothers nada un 10 en historia se empezó a decir que la socialdemocracia había fallado cuando en verdad había sido una crisis del capitalismo y más adelante fuimos viendo que las políticas de autoridad no funcionaron y que agravaban la situación de los países y me dices que en vez de volver a una senda más progresista estamos yendo a una época más marcada por la extrema derecha que no le pasa a la gente es verdad aunque es cierto que las políticas neoliberales más agresivas al menos en la europa del norte desde la opinión para arriba no se lleva tanto es decir sí que sí que se ha puesto más de moda una política más intervencionista sobre todo lo vemos en alemania en francia en bélgica donde sí que hay una cobertura del estado del bienestar bastante más grande donde ya no se ven también los recortes o las subidas impositivas en los impuestos indirectos no que son los que más afectan a la clase trabajadora pero sí que lo están copiando sobre todo en el marco social cultural en cuanto a derechos pues eso de las personas lgtb de las personas migrantes etcétera ahí es donde sí que parece que están comprando más el discurso y con el tiempo sí que es verdad que yo creo que se terminará mirando hacia políticas más ultraliberales de hecho no es de extrañar que ultraliberales y ultraconservadores se juntan de hecho tiene un nombre se llama paleolibertarismo no lo he inventado yo existe ya un montón de tiempo y yo creo que van a tirar un poquito por ahí lo que pasa que sí que es verdad que hay muchas corrientes de la derecha europea tradicional pues que no quieren esa eso también es cierto no hay que ponerlo todo en un mismo bloque hay mucho pnv por repartido por el mundo pero ostras y vamos cediendo vamos cediendo al final eso por la conclusión que habíamos sacado no ahora quitamos la q pues nada que decir que lo siguiente que se va a pedir en el siguiente congreso que vamos a hacer ponerla de nuevo se acorta el rollo sabes que va a pasar yo mira que siempre he tenido he conocido mucha gente tanto del psoe como del pp y claro las juventudes de los partidos y ciertas corrientes internas siempre son más siempre siempre se posicionan más a la izquierda más a la derecha de su respectivo partidos o sea las nuevas generaciones del pp para mí es lo más fácil que hay del pp aunque me he encontrado de todo es cierto y he conocido mucha gente de ahí no pero por lo general sí pero por lo general es verdad que están como más a la derecha y las y las juventudes socialistas yo he hablado con gente del psoe de las juventudes socialistas y madre de dios jesús cristo un poco más y te montan la sexta internacional y yo siempre digo bueno pues a lo mejor con el tiempo esa gente irá creciendo no y pues los partidos porque he pasado por el camino que ha pasado ahí porque esa gente ya es mayor y claro yo de hecho sigo un concejal que es que yo me empezó a seguir pero la que me conoce yo dije a ver que este chico y revolucionario la revolución está a la esquina tal no sé qué anticapitalista tal concejal del sodio y yo creo que haces ahí chicos están corriendo comunista y yo pero lo que dice las juventudes socialistas del psoe se van muy de izquierdas y yo creo que cuando entren al psoe van a votar lo que ellos le digan y van a aceptar el marco conservador de garcía paje es decir al final las juventudes socialistas del psoe por ejemplo aquí en madrid somos súper republicanos antitaurinos y tienen un partido que en el congreso de ahora también han defendido la monarquía aquí en la comunidad de madrid que nadie ponga en duda los toros es como estáis en un partido militando en un partido que no os representa o sea todo de verdad no quiero ser mala persona pero todo bien a las personas que están en juventudes socialistas sabéis quién es el psoe de verdad o sea no lo entiendo te lo juro o sea yo para militar en un partido que no reconoce mis ideas y no las comparte yo no yo no milito de verdad o sea intenta hacer un ejercicio empatía con las juventudes socialistas y no las entiendo yo no sé en fuera de bromas sería interesante a lo mejor traer a alguien desde el psoe porque a lo mejor es algo que no estamos viendo nosotros desde la alternativa yo tengo grande porque el psoe tiene tanto voto de gente que es convencionalmente de izquierdas o sea sacaron un estudio de el nivel de auto con ubicación ideológica por el votante y el psoe tenía una locura de voto de gente entre 1 y 3 1 su auto ubicación ideológica entre la izquierda vale y es 3 y es a ver qué está pasando vale porque claro yo no estoy claro siempre tenía el mito de poder pues gente más de centro izquierda en general no gente más moderada que si le gustan para sociales pero tampoco a pegar mucho el pedal en muchas cosas no y luego cuando vi eso dije pues esto me cuadra con algunas cosas que he visto de repente de de tener un montón de votos y gente que se considera extrema izquierda bueno me cuadra puedo entenderlo yo no sé si también aunque todo lo es siempre no si también un poco la culpa también de los partidos de la izquierda alternativa por ser un desastre en la mayoría de ellos no o no sé bueno mejor es una cuestión de voto útil y yo eso también lo veo mucho de hecho en discusiones que han habido en redes pues la gente siempre te hablaba y aquí viene aquí la izquierda pura vale a decirnos qué hacer tal y eso no eso también yo creo que puede ser importante pero que me sorprende no porque a veces vemos al partido socialista porque aquí ha hecho un comentario ayuda y la frase del soleno pero sus bases es que esa frase tiene mucho de cierto porque es verdad que joder los a los cuadros del psoe sólo cuando vas para arriba suelen ser bastante más conservadores no pero luego es que es cierto que muchas de sus bases son muy progresistas y ahí están y yo creo que a lo mejor es también por eso no por decir pues mira el psoe es una organización que dura se mantiene el tiempo lava sus problemas internos generalmente dentro no están siempre apuñaladas y tal y las organizaciones no quizás el pegamento de tener dinero y poder pues oye ayuda no a que tu organización no esté siempre desangrándose entre ellos pero pero no sé que también es eso no sé qué pensáis vosotros a este respecto de la gente es muy muy ignorante políticamente culpa del sol porque críticas por y generalizadas por el fondo de su corazón unos pelotas pero sánchez y en buena parte es por el desastre que es las izquierdas y lo más jala es que se han vuelto los fachas y el más rollo que dan yo de ahí por mi ambiente hospital enfermera mito y feminizado los motivos para votar el sol de las elecciones fueron 2 1 miedo a la condición derechista pp box 2 aspectos por desgracia del pedro sánchez de votar activa también ante el voto eso el suelo tiene clarísimo o sea nos parece la tontería de la izquierda pero que el psoe cuando de hecho en las últimas elecciones antes de municipales dio la orden y empezaron a poner a chicos jovencitos vale bueno de media edad valente 30 y poco y 40 y poco altos y tal como nuevos portavoces y dije joder yo cuando vi uno no me di cuenta pero cuando vi 10 o 12 y dije a los alcaldes del psoe de los municipios donde el psoe lleva no sé cuánto tiempo son todos iguales sí 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 iguales son calcos de pedro sánchez en miniatura es ese perfil tal cual además con con esos rasgos es que no quiero decir psicopáticos que esto es que pareces un muñeco siempre con la misma expresión pero que parece que los hayan sacado de una máquina de que dices claro funcionará porque sí porque si no por ciento un saludo al alcalde de mi pueblo si me está viendo me tiene mucho cariño alcalde de mi pueblo pero es verdad es que es que es así y lo que funciona cada vez que ha tomado una decisión a nosotros una decisión últimamente que yo nos reíamos mucho porque era como poner a salvador y ya de candidato para las elecciones de cataluña después de la pandemia y gana y nos estamos entendiendo de todo lo que está pasando y luego de repente las autonómicas en las municipales retroceden un montón y no sé qué y pero sánchez con pocas lecciones anticipadas y es hay cosas que no entendemos hay cosas que no entendemos del sueño supera chicos vale y empiezo a pensar si el sueño es inevitable es como la muerte espero que sea evitable la verdad que si todo pasa en esta vida quiero quiero pensar y a veces a finales el problema ya no es tanto un partido o el otro sino las posturas que adoptan si tuviéramos un psoe pues quisiera otras cosas como no quitar la cruz del colectivo y se tomara en serio ciertas cuestiones que bueno consideramos que es importante que se las tomen en serio pues no habría problema que hubiese hasta cierto punto socialdemocracia yo lo que yo le pegaría fuego a todo pese a todo pero bueno es verdad que yo me creo que veo mejoras que veo que se hacen cosas me puedo creer lo del mal menor si veo que pese a todo se avanza aunque sea más despacio pero es que vamos para atrás y de ya cuál es lo que ha dicho antes lo que ha dicho antes juanfran ya para que para que voy a esforzarme en votarte para evitar a la extrema derecha si es que y eso provoca un descontento en mucho voto progresista que a lo mejor el peso ha hecho sus cálculos y dice hostia pues quitando la que tenemos más votos y ahora convoca lecciones y arrasa otra vez y arrasen otros pero que puede haber pasado vuelve a subir y yo que no pero hay un tema también yo que sé con el tema del psoe que bueno que ahora es que hoy el programa era el derecho en peligro no era hablar una hora y media del partido realista pero claro tampoco tampoco estamos enfocando al resto de actores en el proceso pero bueno bueno yo creo que era interesante por aquí es que dice es bueno lo de lavar dentro de lavar dentro del partido lo dices porque el ámbar le guina ya pero es que esa gente tiene como su papel papel de page es cuando hace algo el show de apretar mucho los puñitos dice que está muy en contra y le vota todo a favor para hacer entonces es una puesta de teatro vale es verdad pero luego apuñaladas entre ellos o sea para que estén apuñaladas el show entre ellos y tú lo veas tiene que está muy mal un territorio tiene que ser como maldito como pasó con susanarías y por ejemplo pero que a esto se la merendó con patatitas total yo ya para irme y os dejo si queréis seguir y simplemente quería recapitular que el psoe lleva demostrando muchos años que no está a la altura del colectivo el gtbq plus a la redondo fue una elección que nos dejó claro el secretario el gtb del psoe creo que ha demostrado que no es capaz ni de defender al colectivo el gtb en su propio partido como para hacerlo en españa y personalmente espero no ver al psoe en el orgullo del año que viene así que yo con esto esa es buena o sea escucha te lo tienes que ganar la verdad que luego nos quejamos del pp pero que has hecho tu retroceder que haces aquí literal o sea aquí consecuencias yo sinceramente es como pienso sí 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 no la verdad es que lo del orgullo el gtb y plus que vaya el show el año que viene no sé y es es víctor redondo el chico es que es víctor gutiérrez creo que es víctor gutiérrez redondo es de anna redondo de la ministra sí pero bueno salió orgullo diciendo que su partido es maravilloso de que no piensan así y tal y es como bueno a ver te voy a contar yo cómo es tu partido entonces entonces y aparte fue gracioso porque fue tenía donde esconderse claro porque fue no no el sol seguirá defendiendo los derechos del colectivo el gtb y q plus y entonces la gente es tipo que te has quitado lo que te has quitado lo del secretario porque eres ahora secretario el gtb y no es que te ve y que te has cambiado en la posición de ese chico pero yo que me considero con dignidad dimitiría si por ahí ya lo he dicho a la muchas gracias por invitarme pues pues bueno carlos nada te dejamos que vaya muy bien y has hecho el final del programa por adelantado por decir nada solo desearte que vaya muy bien y que sigas haciendo el activismo en la medida de tus posibilidades de una política en la medida de tus posibilidades y nada un fuerte abrazo vale que nos vemos seguro pronto hay quien sabe